Yo quiero conocerte, como nadie te conoce Dime que me quieres, pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuó tu nombre Ay, que lo que tienes yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuito secreto que no sé Porque tú, tú, con ese tatu, tú Ahí está pa' comerte toda todita, bebé Tú, ahí está pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica esa carita, ese tatu Ay, así que la nota nunca se da No hace falta nada si estás tú Ay, así que la nota nunca se da No hace falta nada si estás tú Oh, 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 oh